Pantallas inteligentes con alta definición, imágenes sorprendentes en 3D y acceso a Facebook. Año con año las distintas marcas de televisores nos sorprenden con diseños novedosos, pantallas más delgadas y de mayor tamaño para disfrutar de una experiencia visual inigualable. Una televisión con todas estas características suena muy bien, ¿no? Profeco te dice cómo elegir la pantalla que más se ajuste a tus necesidades. Toma nota, asegúrate de que tu pantalla cuente con el sistema adecuado para recibir la señal digital de alta definición, pues en nuestro país se está llevando a cabo el cambio de la televisión análoga a la televisión digital terrestre. También fíjate que tenga puertos para conectar los aparatos que uses como Blu-ray o DVD, videojuegos y cámara. Y si te gusta utilizar redes sociales, confirma que te permita navegar en Internet. Considera que algunas pantallas traen controles extra como pequeños teclados para que los uses a la hora de navegar en Internet a través del televisor. ¡Ojo! No todos los fabricantes dan este tipo de accesorios, así que es probable que tengas que hacer un gasto extra para adquirirlo. Y debes saber que las pantallas de plasma consumen el doble de energía que las de cristal líquido, mejor conocidas como LCD. Antes de comprar una pantalla, revisa que tengas espacio suficiente para colocarla, pues su lugar debe ser estable, seguro y amplio con el fin de que el calor que produce se disperse mejor y a la larga no afecte la salud de tus ojos. ¿Sabes a qué distancia se debe ver? Solo multiplica el tamaño de la pantalla por 5. El resultado es la distancia que debes considerar para verla sin riesgos. Por ende, entre más grande es un televisor, se requiere de más espacio para verlo. Una vez que tengas definido su tamaño, compara calidad y precios en la revista del consumidor. También puedes descargar nuestra aplicación para dispositivos móviles ¿Quién es quién en los precios? Si cuentas con información, podrás hacer una buena compra.